Es un poco tarde, para de mover la sangre, hace tiempo que olvidé cómo parar. Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar, pero corres, corres, échame de menos. No me falles esta vez, porque no sé si voy a volver. Tienes algo dentro, yo no paro este poder, voy a dejarme y no voy a volver. Gracias.